Dijeron que eran 48 países más Arequipa, representando 75 mil almas hay en este momento que visitan Arequipa. Arequipa está de fiesta y Arequipa se merece un centro de convenciones como el centro de convenciones de Juli. Por fin lo tenemos y aquí estamos nosotros, en este momento particularmente difícil para la minería, con un ciclo de precios bajos y de sumida de costos de producción. Y este extemín es justamente esto, es demostrar cómo la tecnología, cómo los avances que se logran con la invención, con la innovación, con el talento y la creatividad, pueden buscar nuevas formas para la exploración y la explotación de los minerales. Como ministra de Comercio Exterior y Turismo, tengo la responsabilidad de fomentar la competitividad de las exportaciones, fomentar el turismo y hacer crecer la imagen país. Hoy día esas tres cosas se están logrando y se están logrando aquí en Arequipa. Estamos logrando fomentar la competitividad de nuestras exportaciones, estamos logrando aumentar el turismo. Me ha pasado a mí no encontrar hotel, pero no hay problema. Siempre es bueno que suba el tráfico de personas, que suban los ingresos para todas las personas que trabajan en el sector turismo, restaurantes, hoteles, agencias de turismo, agencias de transporte. Y por último, posicionar la imagen país. En este momento, el mundo está viendo con admiración lo que se está haciendo en Arequipa. Esta semana vamos a estar en los ojos del mundo. Y Arequipa demostrando que está empeñada en hacer ese polo de desarrollo, ese polo de desarrollo que trae trabajo para todos. La minería responsable, la minería con rostro humano, la minería que se preocupa por su personal, la minería que se preocupa por el medio ambiente. No queremos más explotación de niños, no queremos más daños a la salud y al ambiente. Demostremos que sí se puede, que sí se puede hacer una minería responsable y es tarea de todos y obligación de nosotros trabajar para que ello sea una realidad.